bueno creo que se ve bien creo que se ve bien bueno ya tenemos las cositas listas ahí lo que es el gel y el isotónico y ahora vamos a poner a grabar el reloj porque aquí en la cinta no tenemos manera de pasarlo a estraba entonces como lo pasamos con el podómetro entonces tenemos que decirle en el tipo de actividad le decimos correr vale que yo ya lo tengo puesto sin gps y uso el podómetro vale y luego qué hacemos que ahora tendré que soltar la cámara para ponerlo yo me lo pongo aquí me lo pongo en el pie aquí es súper estable lo más estable es el pie vale porque porque si lo hacemos en lo tenemos en la mano cada vez que bebemos cogemos y estamos así entonces esos pasos no los cuenta empieza a hacer oscilación y luego si braza más alto más bajo no sé de alguna manera descansa un poco la mano la bajas total varía un poco el braseo entonces como va perfecto es en el pie porque el pie no para de correr está todo el rato pum 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 vale no oscila no cambia la inclinación ni nada tiene que pisar vale entonces yo lo uso así lo pongo en marcha y lo pongo en el pie ahora o ya os hago una grabación ya con esto ya grabando y ya nos ponemos ya por faena vale ya está ya está empezamos con 4 4 kilómetros hora que nada es el normalmente acabo con 4 y hasta simplemente hay un poquito de inclinación si os fijáis en un poquito pero poca vale tengo que hacer a mano entonces tampoco sé exactamente porcentaje pero próximamente puede estar un 4 y hasta siempre lo dejo con 4 vale no puedo modificarlo electrónicamente tengo que desmontarlo y cambiar un cambio entonces baja o sube vale pero poco lento empezamos a 44 kilómetros hora vale y luego normalmente acabamos con una espina 16 por hora últimamente un minutito a 16 por al máximo 3 45 vale y ya está con la integración del 4% vale pues vamos a dar la grabación o sea la grabación luego ya sigo yo me quito la camiseta ya voy más fresco y pongo el ventilador que hace un montón de ruido pero ya para estar fresco totalmente poco el ventilador que hay aquí hay que un ventilador fan tiene tres marchas tres marchas entonces ya te vete aire aquí a la cara para que vayas un poquito más fresco pero yo digo que meto otro grande si no es complicado aguantar esto quiere más o menos y luego ya nos quedamos con el 10, 11, 12 por ahí en las zonas de trabajo normal 11, 12 kilómetros hora y si hacemos alguna cosa fuerte pues lo metemos desde catorce por aquí vale y si lo vemos con mucha cala diviseis que es lo máximo que da tengo que grabar con la mano derecha que es la que realmente tengo más control de siempre tengo que grabar ya vídeo con la izquierda, no, no grabo bien pues ya está 30 minutitos así para subir más la velocidad estamos a 8 para calentar, 8 por hora eso es 7.30 muy lento, vale ahí al polvo 10 y ahora ya iré bajo un poquito el ritmillo ya está pues venga, lo dejamos aquí hasta la próxima adiós